Buenas noches mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ¿con qué viene la Ana hoy? Pues viene la Ana con una comprita. ¿De dónde? Pues del mercadillo y de un chino. ¿Vale? Que hemos ido mi hija y yo, hemos ido a un chino y hemos comprado unas cositas y luego hemos ido al mercadillo y hemos comprado otras cositas. No son muchas, ¿vale? Ya lo aviso antes de tiempo porque luego hay gente que dice ¡Ay, para tres cosas haz un vídeo! Bueno, hago un vídeo para tres cosas, para una cosa o para media cosa o simplemente hago una charla, ¿vale? En este caso son pocas cosas, ya lo aviso. Para la gente que no quiera verlo, se marche, porque es que todo nos molesta. Si hablo bajo porque yo hablo bajo, si hablo alto porque hablo alto, si enseño pocas cosas porque enseño pocas cosas. Mis chicas, las que me siguen siempre, les encantan, yo lo sé. Entonces por eso yo os enseño las cositas que compro. Y antes de empezar el vídeo, pues lo digo, son poquitas cosas. Me parece que son cuatro cosas. Entonces al que no le interese ver cuatro cosas, pues que coge y se vaya y están felices todos. Pues es que no hay problema, preciosuras. ¿No vamos a hacer mala sangre por tonterías? Pues no, ¿vale? Yo enseño lo que compro y en vez de juntarlo y tirarme un mes con las cosas guardadas y cuando tenga más cosas enseñarlo, cada compra que hago yo la enseño. ¿Por qué? Primero, porque a mi gente, la que me ve a mí, les encanta ver las compras que yo hago. Ya no solamente ver las compras, sino me ve a mí, charlamos un poquito, interactuamos, pues tal luego me comentáis y todos somos felices, ¿vale? Entonces si son cuatro cosas, son cuatro cosas. Si son tres cosas, pues son tres cosas. Ya está, ¿qué vamos a hacerle? No hay que amargarse. El trocito de rato que nos quede para que diga, pues mira, ahora es mi momento y voy a ver el vídeo. Pues ya está, pasar un bonito rato, verme a mí e interactuar conmigo y ya está. Y si os interesa, pues ir corriendo a comprarlo, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos sin hacer mala sangre. Vale, hemos ido al mercadillo. Al mercadillo de Glorias, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quería comprar telas, ¿vale? Y donde vamos a comprar telas en Sabadell sí que en verdad que hay telas y cual y cual. Pero hay muchas que son muy iguales todas. Entonces queríamos ver un poco de variación. Un poquito de variación, que siempre va bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos ido allí y hemos comprado dos telas, ¿vale? Dos telas. Que nos han salido a 2,50 cada tela, ¿vale? He comprado un metro de cada una. No, mentira. De una he comprado un metro y de otra he comprado medio metro, ¿vale? Hemos comprado esta tela rosa, que a mi hija la ha encantado. Vale, mirad. Esta nos ha salido a 2,50, ¿vale? Es así como si fuera... Tiene una especie de brillo. Y bueno, pues para hacer a lo mejor forros de los neceseres, ya sabéis que tenemos una tiendita, ¿vale? Una tiendita que en la cajita de información, debajo del título, clicáis y abajo pone el nombre de la tiendita. Le clicáis ahí y es el enlace directo para el Instagram de la tienda, ¿vale? Ahí vendemos todo, cosas hechas por mi hija y por mí, ¿vale? Yo he cosido, mi hija con ganchillo, crochet y yo he cosido, ¿vale? Y entonces estamos haciendo muchísimas cosas y ya hemos tenido bastantes ventas. O sea que iros para allá y mirad todo lo que hemos subido. En Instagram subimos los reels, subimos vídeos, subimos, bueno, todo lo que va haciendo mi hija o lo que voy haciendo yo, ¿vale? Y de ahí pues os ponéis en contacto por privado con nosotras y nos preguntáis por lo que queráis saber, ¿vale? O si queréis otro modelo o lo que sea. Acordarse, debajo de la cajita de información, o sea, debajo del título, abajo en la cajita de información, está el enlace directo de la tiendita de Instagram, ¿vale? Pues nada, hemos comprado esa tela, ¿vale? Ya se verá lo que hacemos. He comprado medio metro, de esas sí que es verdad que he comprado medio metro, ¿eh? Porque eso pues a lo mejor para un forrito o para hacer cualquier cosa, pues no sirve. Y nos ha salido dos cincuenta, esta. Luego he comprado una que la he visto en la misma tienda. A mí me ha encantado. Y mi hija se mea conmigo porque yo le digo tela romántica. Dice, pero ¿por qué le dices así? Digo, porque es una tela romántica, hija de mi vida. A ver, ya lo vereis vosotros. Si vosotros me decís en algún comentario si es romántica o no es romántica. Es preciosa. Ahí he comprado un metro. Mira, esa tela es romántica. Esa tela es vintage, ¿vale? Vamos a decirlo por así. Y esa va a costar dos cincuenta, pero es que es una maravilla. Mirad qué bonita esa tela. Mirad. Mirad, esperad un momento que tiene un hilo aquí muy feo. Vale, no me voy a dejarlo aquí. Mirad. No me digáis que esa tela no es romántica. Esta tela es romántica. ¿Vale? Pues con esto, aquí compré un metro, ¿vale? Y me ha salido dos cincuenta. Con esto quiero hacer un tote bag y un necesera conjunto, ¿vale? Para la tiendita. Y como la he visto tan bonita, digo, yo la voy a comprar. Y nos puede servir luego también para forros, bueno, para las cosas que yo hago de manualidades aquí en el canal. Bueno, pues para miles de cosas, ¿vale? ¿Vale? Es así. Mirad, es romántica. La estoy poniendo al derecho yo esto, ¿sí, no? Sí. Mirad, es romántica. Es un azulito. Mirad qué bonita que es. Es muy, muy, muy bonita. La he visto y es que digo, ostras, qué bonita. Digo, la voy a comprar. Digo, porque luego para hacer cualquier cosita, no me digas un tote bag, no quedaría precioso así. Lo único que me ha faltado es comprar forro blanco, ¿vale? Porque muchas veces cuando hacemos los neceseres, nos pedimos neceseres, pues a veces no combinan las telas que tenemos. Entonces le pones un forrito blanco y queda mejor que una de color. Que aunque las que he hecho, los neceseres que hemos hecho, con lo de color, queda perfecto. Porque buscamos una tonalidad semejante al color del neceser y queda muy parecido. Bueno. Y luego mi hija quería trapillo porque quería hacer unas cosas de trapillo y quería trapillo. Y dice, ¿aquí dónde podemos encontrar trapillo? Y digo, en un bazar. Y entonces pasamos por la calle Trafalgar y ahí hay una tienda que es de chinos que venden de todo, de bisutería, piedrecitas, bolitas, de todo. Y le digo, a lo mejor aquí venden trapillo. Bueno, pues efectivamente, preciosuras. Y nos ha salido la cosa redonda porque, mirad. Esto tú vas a la tienda, a un chino cualquiera y es mucho más pequeño y te vale más caro. Y mirad, ha comprado este, mirad qué pedazo de rollo. Mirad qué pedazo de rollo, ¿eh? En fucsia, mirad. Porque queda sería una cosa. Bueno, pues este pedazo de rollo ha salido a 3,50. Cuando por ahí es mucho más pequeño, ya había muchos colores. Luego había uno a 3 euros que era en gris. Había un gris más oscuro y un gris más claro que yo lo hubiera comprado. Pero ella dice que no le gustaba. Pues a mí el gris me encantaba, era precioso. Era un gris muy bonito. Bueno, pues hemos comprado este, 3,50. No me digáis, tiene aquí para hacer por lo menos dos o tres necesidades. Que ella quiere hacer unas cosas, ¿vale? Y este fucsia. Y luego, es que dice, tampoco hay colores así muy bonitos. Hay colores muy malos. Luego ha comprado este, que yo creo que este tiene más que el otro. Mirad. Mirad qué pedazo de rollo, 3,50. Yo diría que este, el rosita claro más grande que el rosita fucsia. ¿Eh? Mirad. Es precioso. Es un rosita claro. Monísimo, monísimo. Mirad. Y 3,50 los dos rollos. Yo me quedo flipando, dice mi hija, mamá. Pues si los he comprado yo un ripolle, son más caros. Digo, pues mira, ya sabemos dónde he venido a comprar los rollos de trapillo. Porque la verdad que merece la pena. Yo no sé luego la cantidad que vendrá, porque no lo pone. No lo pone. Pero merece la pena, porque mi hija compra muchas veces trapillo y viene muy poca cantidad, que no te llega ni para hacer la labor que tengas que hacer. Y de esta manera, pues la verdad que a mí me ha parecido que estaba muy bien. Y ya, porque no ha cogido, no ha querido coger el gris, pero el gris era precioso. Y vaya 3 euros. Igual de grande que este. Yo no sé si es que a lo mejor quedaba un poco rollos. Y lo dejan a ese precio, no lo sé. Luego también había cremalleras por metros. Eran 9 metros, 3 euros. 9 metros de cremallera, 3 euros. Lo único que pasaba es que no venía el riel. Porque yo, por ejemplo, tengo cremallera aquí de Shane. Y aquí no sé que mi hija me ha dicho que venía cuántos metros. ¿Ves? Tenemos la cremallera que es así. Pero viene la cremallera por metros y luego vienen los rieles. De esta manera venía la cremallera por un lado que valía tanto dinero y los rieles por otro que valía tanto dinero. Que al final lo que es barato te sale saliendo caro. Porque en Shane son las dos cosas. O sea, si pagas 7 euros, por ejemplo, por decir una cosa, que no sé lo que ha costado esto. Te vienen las dos cosas. Aunque valga 4, te vienen las dos cosas. De esa manera, pues claro, te sale más barato. Porque son 9 euros de cremallera. Pero te salen 3 euros. Pero a lo mejor eso te vale 2 euros. Y al final te sale más caro. Porque los rieles en esta ocasión, en Shane, vienen juntos. ¿Vale? Y el precio es de las dos cosas. Y de otra manera es separado. Entonces es un rollo. Bueno, pues nada, preciosuras. Esto es lo que hemos comprado. No han sido muchas cosas. Ya lo he dicho, 4 cosas. Pero yo lo quiero enseñar. Si vosotras por un vídeo de 4 cosas no queréis que os haga, me lo decís. Y yo no lo hago. O lo hago o lo guardo para cuando tengo muchas cosas. Pero claro, puede pasar el tiempo. Porque yo a veces compro, como que no compro. Entonces vosotras me decís. Pero vamos, yo creo que sí. Porque alguna vez lo he preguntado y me habéis dicho. No, 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 Ana. Haz lo que tengas. Lo haces el vídeo. No lo guardes para más tiempo. Más adelante. Entonces yo hago eso. ¿Vale? Porque hay cosas que merecen la pena. Y entonces vosotras también podéis ir a la tienda si lo queréis. ¿Vale? Esa tienda está en la calle Trafalgar. Y las que seáis de Barcelona, seguro que la conocéis. Es un chino que hay muy grande. Y ahora incluso se han debido cuidar de otro local más. Porque es más grande que antes. Entonces, y ese chino, ya os digo, vende todo, todo, todo. Lo que te puedas imaginar. Bolsas. Bolsas para empaquetar. O sea, como tipo, grandes almacenes. Pero lo venden al detalle. ¿Vale? Lo venden por mayor y al detalle. Y la verdad es que hay cosas que merecen la pena. Otras cosas no. Luego venden tela. Las telas son caras. Las telas son bastante caras. Pero luego venden de todo. Los enganches para los pendientes. Las bolitas. El hilo de pescar para hacer las pulseras. Los enganches. De todo. Venden de todo. Lo que te puedes imaginar. Es que es un bazar enorme. Yo porque ahí no se puede grabar. ¿Vale? Porque con los chinos no se puede grabar. No dejan. Pero porque en cada esquina hay un vendedor vigilando. Pero si no grababa. Es una pasada. Profesuras. Bueno, que no me enrollo más. ¿Vale? Que os mando un besito muy fuerte para todas y para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya mismo vuelvo. Esperadme. Que vuelvo enseguida. Chao.